Hola a todos, se va a la que os traigo un nuevo vídeo, bueno se va a la que estamos aquí de nuevo en CSGO Y bueno, estamos hoy en un deathmatch en DAS 2 A ver como se nos da la verdad, a ver como se nos da A ver, vamos a coger Vamos a ir a la WP Vale, me lo cargo Vale, fuera Este ha pasado por al lado mía Y no se ha dado ni cuenta, tío Y no se ha dado ni cuenta Madre mía Madre mía, hoy parece ser que estoy rápido Hoy parece ser que estoy rápido Joder, y ese también está rápido Hoy parece ser que estoy rápido con el AWP Hoy parece ser que estoy rápido con el AWP Joder, pues toma Bueno, no vamos mal, eh No vamos mal La verdad es que no vamos mal No vamos mal Vamos a ver, vamos a ver Vale Vale Vamos con la de Serigel Ahora mismo Vamos a ver Que hacemos con la de Serigel Joder, me matan por detrás, eh Me han matado por detrás con el AWP Con el AWP me han matado por detrás Vale, pues Vamos a ver Ese tío campeando ahí, tío ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces con tu vida, tío? Toma En toda la mocha En toda la mocha Te la llevas Eh, ¿cuánto lo he dejado? 67 en uno 67 en uno Vale, aquí hay nota Joder, tío Joder, qué mala suerte Coño Qué mala suerte Venga ya 23 en uno, tío Venga ya ¿Dónde vas, tío? Con el Con lo de Auto Noob Eh, pues toma En toda la mocha Mochazo Con la de Serigel Solo doy mochazo Vale Eh, por ahí va a aparecer gente Joder, tío De verdad De verdad, de verdad De verdad, de verdad Toda la mala suerte La tengo yo ¿Qué pasa? Toda la mala suerte La tengo yo ¿O qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa? Que toda la mala suerte La tengo yo Joder De mierda Vale El cabreo va siendo Intenso, eh Va siendo un poco intenso El cabreo, pero Buena Me ha matado Eh, con la SSG Es decir Eh Le he dado la cabeza ¿No? 31 en 1, tío 31 en 1, tío Eh ¿Qué me está pasando? Es decir Vale Ahí tiene que ver ¡Ay! Joder, tío Siempre Este tío Siempre va con el puto Auto Noob Con el auto apuntado, tío Con este tío Con el auto apuntado Vale Por detrás Aquí tiene que aparecer Uno Realmente es este Que vamos a recargar El AWP Vale Voy a venir por aquí Eh No lo he recargado Porque tiene balas bastante Vale Eh Simplemente Lo que Lo que pasa Que vienen por aquí Por aquí Vienen por aquí Eso es lo que pasa Que tienen que venir por aquí, tío Lo que pasa Que tienen que venir por aquí ¡Ja! Venga ya Cómo me va a dar un tiro en la cabeza, tío Cómo me va a dar un tiro en la cabeza Venga El otro con el puto Auto Noob de mierda ¡Joder! Auto Noob de mierda Tío Eso es una mierda El Auto Noob El Auto Noob es una mierda, tío El Auto Noob es una mierda Pues toma Te la llevas Cuidado Cuidado Que vamos a venir por ahí Cuidado 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 Vale Ya se la ha cargado Por lo que veo Bot Jim Un Bot Jim Te va a matar así Una mierda Una mierda De carga Venga ya, tío Qué pesado es el del puto Aca de mierda, tío Y hay un nota ahora Y aquí hay un nota Qué leyes Tigre, tío Tigre, tío Tumula Joder, tío Qué pesado, tío Es un pesado Muérete ya, tío Muérete Joder Joder Qué pesado es el nota Joder Tío, es que la gente es muy pesada Venga, ya ahora llega los 71 en 3 Tío, le he dado las tres balas Le he dado las tres balas Que he disparado Le he dado, tío Pero qué pasa Que Esto, eso es lo que pasa Que ahora llevo aquí Me lo cargo yo Se lo quito a mi compañero Y viene otro Que es Bot Jim Bot Jim Claramente Bot Jim Ese bot No es un bot Pero, tío Pero, barbudo Cuidado que me mata barbudo Cuidado 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 Y os aludato Que me mata barbudo Venga, ya, tío Throw, throw Me cago en todo, tío De verdad De verdad, tío Vale, vamos a jugar Otro ¿Cómo? No sé Vamos a jugar otro 54 bajas, tío Ahora voy a coger los terroristas Voy a coger los terroristas, eh Sin pensarlo Voy a coger los terroristas Porque quiero el AK Quiero el AK Quiero el AK Quiero el AK La verdad Y quiero cogerme los terroristas Para intentar matar La gente bastante Es decir No hace falta ser terrorista Para matar mucha gente Yo lo sé Pero quiero coger el AK Que el AK es potente Muy, muy potente Y voy a coger el AK La verdad Voy a coger el AK Voy a coger el AK Voy a coger el AK Y a ver A ver, a ver, a ver Toma, la primera Primero se va a llevar Nota S Que siempre me ha estado matando Pues este Y a lo por detrás Ahí va a aparecer uno Ahí va a aparecer uno Realmente es mío Ya me lo iba a quitar No compañero Ya me lo ibas a quitar Vale, por ahora Por lo que veamos bien No vamos mal Vale, por aquí No viene gente Ni por aquí tampoco No, no Pero va a aparecer ahí Ahí hay uno Y he visto a otro Creo He visto a otro Y me voy a ir de aquí Vale, llevamos una buena rachita No sé Por ahí voy a poder aparecer uno Tranquilamente Pero bueno Venga, a ver Me he hecho un vistazo por aquí No viene nadie Y me voy por aquí Vengo por aquí Voy por aquí Hay un otro aquí Hostia No me he dado cuenta ¿Este quién es ahora? Ahora uno con la AU Ahora va uno con la AU ¿No? Ahí voy con la AU Toma En la mocha La llevas en la mocha Me lo quitas Bueno Gracias compañero De todas maneras Vale Vale Pues me voy a venir por aquí Un ratito Me voy a venir por aquí Un rato ¿Vale? Me voy a venir por aquí Un rato El de antes Va al primero ¿Vale? ¿Vale? Este la lleva Por ahí va a aparecer Por ahí va a aparecer Mínimo uno Por aquí va a aparecer Más gente Joder tío Por aquí va a aparecer Mínimo uno Y va Y justamente Es cuando me mata Tío Y justamente Es cuando me mata Pues toma Por campero Tío Por quedarte ahí Por quedarte ahí Vamos a poner la SS Tío Eso de que reaparezca En todas mis putas caras No me hace Ni puta gracia Ni puta gracia Me hace tío Ni puta gracia Ahora Venga ya tío Vamos a coger un poco laca ¿No? Vamos a coger Lo que viene siendo Un poco laca Un poquito laca 47 Vale Vamos a ver ¿Cuánto? ¿Cuánto le he hecho? ¿27 en uno Estaba muy tocado? ¿27 en uno Estaba súper tocado? Venga ya Venga ya Ya no me lo puedo creer Tío Venga 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 Intentar Vale Aquí hay mucha gente Con lo que viene aquí Uno Vale Laca Ahora mismo viene aquí uno Y nos revienta todo ¿No? Joder Tío Venga ya Punisher El punisher Creo que lo he agogado Contra mío Unas pocas de veces Venga ya Me lo quiten Toda mi puta cara Tío Desgraciado Vale 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 Punisher En toda la mocha Vale Muerto Vale El laca tiene mucha Me encanta el laca Tío Me encanta El laca La verdad Me encanta Me encanta Me encanta tío Me encanta Me encanta el laca Es un arma Que la verdad Es una pasada Me ha matado Me ha matado Con la de Serigel De dos balas Que bien Que bien Que bien Aquí está muy bien Sí Por aquí no hay nadie Vale Venga ¿Qué haces ahí? Hijo de Tu madre tío ¿Qué haces ahí? Que eres tonto tío Que vente ahí Adiós Punisher Este lo lleva Ahora voy a venir Por aquí un poco Vale Voy a venir Por aquí ¿Vale? Voy a ir por aquí Adiós Joder He fallado A ver El compañero Joder El compañero Tío Lo estás viendo Tío Joder ¿Por qué siempre Me atacan a mí? Ahora Me han dado a mí Tengo Doscientos Vente puntos Qué desgraciado Tío Soy un puto desgraciado Tío Oye mía Llevo muy muy Pocos puntos Tío Llevo muy muy Pocos puntos Joder Venga ya tío De verdad No entiendo Tío De verdad Están los mismísimos Cojones Tío Están los mismísimos Cojones Joder 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 Digo De verdad No aparece uno Pero no No aparece ninguno No aparece ninguno No aparece ninguno No aparece ninguno Bien 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 puesta Bien puesta Venga ya Eso de recargar Recargar No recargues Cuando tienes un Nota detrás Joder Joder Vale Por ahí tiene que aparecer Tío Vale Aquí Adentras mía Joder Venga ya Venga ya Tío Venga ya Joder Qué asco De tío Qué asco De gente Qué asco De gente Campeñero Va a ser el cargador Pero porque siempre me matan a mí Llego siempre el último Y el último siempre es el que pilla Es decir Yo Yo soy siempre el que pilla Mira Mira este tío De verdad La gente Joder tío Cuesta mate la lleva Ahí viene otro Es que viene otro Por ahí Es que por aquí Debe venir Otro Vale Punisher Joder Estoy yo solo En esta zona Estoy yo Yo Completamente solo En esta zona Estoy solo Y como falle un tiro He fallado un tiro He fallado un tiro Y a tomar Por culo Vale Si cojo la galí Si cojo la galí Y me meto por aquí Y hago así Y hago una asistencia Y ahora aquí me cargo uno Vale 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 Me estoy diciendo que voy a ir siendo un poco cabreando Porque la gente se aprovecha mucho Me cago en todo Me cago en todo He escuchado la partida de hoy Si dais like Y se agradece Hemos hecho muy pocas bajas La verdad Y bueno Hasta el siguiente vídeo Adiós Y ya estáis like Y ya estáis like Y ya estáis like